¡Hola! ¿Cómo estás del otro lado de la pantalla? Yo soy Genesis y hoy te voy a enseñar cómo resaltar tus outfits solamente utilizando accesorios. El paso número uno es identificar qué look deseas llevar. Por ejemplo, hoy tengo ganas de ser súper casual pero al mismo tiempo bien sweet. El segundo paso es identificar qué paleta de colores me beneficia más. Por ejemplo, mi piel es un poquito bronceada, trigueña, canela. Entonces yo siento que los colores tierra me van genial, los colores vivos también. Si tú eres blanca, 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 cualquier tipo de color te va a ir genial. Pero los tonos nude, los muy bajitos van a hacer que tu color se vea mucho más pálido. El paso número tres es identificar qué tipo de cuello estás llevando. Yo en YouTube, en mi canal, tengo un video solamente de los tipos de cuello y qué collares le van mucho mejor. Así que te invito a que lo veas. En este caso yo llevo una blusa en cuello B y un collar en forma de B también le va genial. El paso número cuatro es decidir qué accesorios favorecen mejor tu look. Te puedes ir por algo más casual, en tonos dorados, flores, hojas. O quizás por algo más retro, en tonos plomos, plata y con algún tipo de relieve. Si tienes una cena súper especial, puedes optar por colores mucho más vivos y aretes grandes. O si solamente tienes ganas de utilizar aretes, utiliza unos maxi aretes que representen toda tu personalidad. El paso número cinco es tener actitud. Para salir, para estar en tu casa, para vestirte, para divertirte, actitud para todo. Si les gustó mucho este video, no se olviden de regalarme un like a la página y de seguir a Miss Yorueli Perú, bisutería y accesorios. Ya nos vemos en el siguiente video. Les mando un beso enorme y que tengan un lindo fin de... Bye.